pues buenas noches amigos pues aquí estamos había puesto mal el título me había puesto mal el título no es febrero del 89 sino febrero del 90 ya sabéis que aquí hacemos la sección kiosco 30 años vista haciendo la sección a 30 años vista no la vamos a hacer ahora vamos a repetirlo pues llevamos aquí más tiempo que quer que haga haciendo todas las secciones de revistas de 30 años y no nos vamos a equivocar ahora así que dos números flojitos con bastante contenido que quizás haya aparecido en en otros en otras revistas anteriores pero como siempre pues vamos a dar un repaso a lo que fue la micromanía y la micro hobby en este orden de hace 30 años en este caso febrero de 1990 nada un poco tomado hace frío hace frío ya saben que estamos en winter is coming winter está aquí y así que les doy a todos las buenas noches bienvenidos y de momento solo en el momento solo no sé si habrá alguna incorporación después más adelante pero de momento solo vale así que es todos bienvenidos muy buenas noches y como digo una sección este un par de revistas este mes ahora os voy saludando a todos que vienen sobre todo se hace extraño no sobre todo después de un número de enero dedicado a reyes que una micromanía tenga 64 páginas se nos hace se nos hace extraño no muy buena noche a todos no sé si el micro va bien o el micro va mal si está petando lo puedo subsanar en un momento que últimamente me pasa más a menudo de lo que debería pero si están escuchando ustedes un ruido de fondo pues lo puedo subsanar lo puedo subsanar inmediatamente así que ya aparte de santanás paso a saludar a todos pero si el micro está haciendo algún ruido extraño pues me lo dicen vale que no lo sé eso es algo que me tenéis que decir usted de momento yo aquí mis valores los tengo los tengo correctos vale pero bueno nunca se sabe así que si me peta el micro por favor me lo me lo decís en el chat vale venga vamos a saludar a todos en este caso david belgio con la pole que me ha mandado una lista de super famicom de la cual tendrán ustedes seguramente el jueves más noticias tenemos también por ahí a friki nauta mito callo juan retro leo por supuesto sir fred tenemos también bueno cuando ya lo dicho chile persephone tenemos también a river win un saludo enorme tenemos también a day way jack malo tenemos también por ahí a santanás a bruno tapias se escucha bien juan que se oye bien pues nada pues estupendo muchísimas gracias todo y bueno ya están viendo aquí que la portada de este mes está dedicado a un juego que reivindicamos en el número anterior en este caso capitán trueno oye me pela y no me decís nada esto y estoy jamel web madre mía de los monos había quitársela los pelos de kraft y los pelos de kraft y el payaso que tenemos algunos vale como digo tenemos ahí un libistón supongo dos que parece ser que después de haberlo visto últimamente pues desata desata amor-odio no a mí es un juego que no me gusta para nada vale pero si es verdad que capitán trueno merecía una portada eso yo lo tengo clarísimo clarísimo clarinete el capitán trueno merecía una portada tenemos también el tasker un buen juego de comodoro 64 aunque el espectro no tiene mala versión pero sí puede ser ustedes pueden prueben este juego mucho mejor en como 64 y como siempre las secciones habituales de amstrad tratar y pc estamos en febrero del 90 vale y la verdad que en febrero del 90 ya se puede decir que los 16 bits a nivel de ordenadores tenían cada vez más presencia en esto de en esto de las revistas no teníamos todavía creo recordar hobby consolas y no recuerdo mal eso es aparte del 92 pero estaba la cosa ya yo creo que asentada no sobre todo los atari ya que fue lo primero en llegar y luego evidentemente el amigo por supuesto empecé ya empezamos a ver como se ha visto la sección de 1989 con guardias misterios son muy buenos juegos de pc y aquí van a salir algunos incluso del año 89 como el propio cazamantan más de acuerdo tenemos por ya más gente como jorjo de momento pues cada uno está atendiendo sus labores laborales profesionales de la mejor manera que puede y ya irán llegando se irán llegando el resto de invitados pero de momento pues hay gente que está trabajando ya que hay que entender que por ello pues puede puede tardar un poquito más del habitual ere vos muy buenas noches tocó pelo por la noche y ya saben que a bus sin ver quién será bus sin ver por algún sin ver del canal ha sido el primero en aportar 15 leurete para en la maratón del próximo ya puedo decir próximo sábado si próximo sábado día 15 en el que serán más de 12 horas seguramente serán más de 12 horas así que si alguno pues se anima pues pues ya sabe bueno pues vamos a continuar aprendiendo la revista en este caso tenemos material al rojo vivo una publicidad de opción yo creo que de las mejores de las mejores publicidades no sólo de océan sino de muchísimas compañías ya que fíjense ustedes los títulos que tenemos en pantalla como batman cabal beach volley el cual veremos aquí hoy su versión de comodora amiga operation thunderbolt y los intocables unos juegos realmente magníficos que la verdad es que incluso ahora después de navidades seguramente pues tendrían que tendrían que seguir vendiendo sí o sí vale como siempre vamos a vamos a leerla que por cierto momento vamos a ver si puedo hacer zoom aquí porque no tengo aquí para hacer zoom y si no tengo para hacer zoom aquí si tengo para hacer zoom lo que pasa es que ahora tendré que redimensionar esto porque si no malamente sin zoom yo y sin gafas que se van a olvidar las gafas pues pues más menos vamos a hacer como siempre les digo la lectura de la de la por decirlo así de la de la editorial creo que se ve bien y vamos ya está bien de superhéroes importados no acaso acaso tienen mortadela y filemón o capitán trueno verdad algo que envidiar a batman superman bueno a batman no sé pero a superman desde luego nada que enviar porque el juego superman como sabes una castaña pilonga la verdad que nosotros pensamos que por lo menos en su versión informática camina a la par en lo que a calidad se refiere micromanía siempre valiendo para casa comparar a mortal y filóman con batman no sólo es una osadía sino que puede llegar a ser una perfecto directamente por ello hemos preparado este mes el comentario de los dos primeros y el mapa la solución del segundo hombre capitán trueno insisto es un juegazo en este número hemos decidido hacer patria bla 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 vale dentro del punto de mira ram y boom pisi aparecerán aquí ya veremos en la micro hobby la edad las correspondientes cinco estrellas pasaron de su culo contemplan las revoluciones en pantalla de stanley el singular protagonista de la última aventura de ópera listón supongo dos del cual ya hemos hablado aquí bastante que brilla con luz propia un silviento supongo brilla vamos con luz propia lo cargas y se te derriten las retinas te sangran las retinas directamente vale yo sé que con esto me ganan muchos haters pero es mi opinión personal ya lo saben junto a sus competidores después tenemos aquí junto a ellos encontraréis también un reportaje sobre la última edición de la feria del recreativo que se ha celebrado hace algunos días en barcelona allí fue presentada junto a sus competidores japoneses una placa consejo español 4 en raya título sumamente original y sumamente patrio que aspira a traspasar nuestras fronteras llegado al más allá de berlín como somos buenos chicos tampoco hemos querido dejar de lado nuestros amigos internacionales y tanto francia como inglaterra están presentes en nuestras páginas snoopy en sus versiones 16 bits compite directamente con oliver y su pandilla como como contraportada del sherman m4 también de origen francés de la vecina francia procede a sí mismo la convocatoria de un concurso internacional basado en un juego de tomahawk parís dakar 90 estar atentos pues los premios es nada menos que un peugeot 205 un peugeot 205 ojo que no te daban no te daban ni no no te daban ni una vespino ni una moto vespa te da un peugeot 205 y en aquella época ya se podía huir un asiento ahora atrás hace sin verada o sea es una maravilla vamos completa el panorama poniendo un broche de oro tusker un gran una gran videoaventura desarrollada por si te entrego un saludo y hasta la próxima como le digo una revista un número este que quizás es un poco se hace un poco escaso vale pero insisto que lo que hay comentado tocó pelo que aún recuerda cuando fui al corte inglesa por capitán trueno para su espectro sin lugar a dudas todo un acierto me encanta la publicidad esta revista quizás tanto como el contenido bueno socodro las secciones de mailsoft centro mail coco nut y algunas que otras distribuidoras de videojuegos aunque fueran como se suele decir sin dibujo vale si es verdad que traían una cantidad de títulos en las que uno más o menos pues podía ir como como se suele decir preparando la lista o bien de los reyes magos o bien de lo que le iba a pedir a su piratilla de cabecera no oye pues también mandarme estos juegos y los tienen no yo creo que para eso normalmente si valía no gato gamer que se ha resuscrito y ha regalado unas cuantas demóticos no para los muchachos ya seis meses gato bien el que interviene decir un saludo el gato gamer y muchísimas y muchísimas gracias muy buenas para nexum pero yo 205 tarifa comenta por ahí muy buenas noches para fugaz y cero absoluto también lo tenemos por ahí socodro comenta que tenía el carnet del telejuego el carnet de telejuego hombre pues nunca son cosas que ustedes si tienen me tienen que mandar fotos por discores si ustedes tienen todavía no sólo ya así que desean compartir sus colecciones privadas de originales sino que si tienen ese tipo de cosillas no cono sin foto pues sería bastante interesante que la compartieran con el resto de los muchachos muy buenas noches para dar cloud y bueno pues ya les digo que estará la editorial bueno pues aquí tiene que mortadella y filemon safari callejero ya saben que también salió mortadella y filemon uno que le verán smart también conocido lo bueno que tiene este reportaje es que tenemos aquí una entrevista con francisco y bañez vale pero hay que reconocer que igual el juego no sé el juego a mí no me no me provoca no me provoca demasiado entusiasmo vale de hecho van a ver unas imágenes y están viendo que se le da ni más ni menos que un 9 se le dan ni más ni menos que un 9 a mortadella y filemon lo cual no sé yo sé decir que es una pasada o realmente hay alguien a que le guste este juego yo sinceramente soy muy fan de francisco d d del autor de estos de estos dibujos de francisco y bañez y si algo me empapado yo en la vida son mortadella y filemon aquellos superhumor verdad aquellos tomos gordos verdad que tenían varias cosas sobre todo si era de que incluyeran la 13 ruedas percebe yo creo que aquí no hay quien viva es un 13 ruedas perceba lo bestia juan retro luke por las juan retro luke nueve meses ya cercanos al año hay muchísimas gracias también por esos iconos que está regalando por callos muchísimas gracias te un placer que esté aquí con nosotros a mí este nuestro me gusta bastante comenta comenta bergio yo soy un loco comenta frikinautas de safari callejero bueno ahora cuando lo voy a confirmar pero creo que jugué mucho al de mortadella comenta socodrop la verdad es que a mí más allá de que el juego me guste más me guste menos lo que sí me llamaba la atención era ver a mis personajes de francisco y baño favorito como son mortales filmón y 13 ruedas del percebe en un videojuego en este caso por segunda vez creo que era bastante era bastante chulo sobre todo estamos hablando del 90 en el que aproximadamente pues el que marque menos pues ya tenía pelo en las canillas no y la verdad que quieras que no pues no sé si decir que era un acierto pero si era cuanto menos curioso o interesante vale evidentemente como suele pasar en este tipo de ya lo saben como suele pasar en este tipo de revista la versión comentada en la de porra saber si esto se puede poner bien aquí está ya con el zoom vale como siempre en este tipo de de revista en este caso la micromanía normalmente pues aunque hubiera versiones para todos siempre salía la de pecho vale que pensáis que podría ocurrir si a un burro con dos patas y aspiraciones científicas ha llamado bacterio el profesor entrañable profesor bacterio con su compañera ofelia se le ocurriese inyectar su último revolucionario son un grupo de gallinas o de shimbers nada bueno de efectivamente solo tipo de follones bla 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 son el malentendido de lo que sería la sitcom era lo que pasaba siempre los tíos de mortales firmando yo creo que no me he podido rimar en mi vida con este tipo de tema mensaje destaca debató en el trabajito de sin ver después de ver este artículo de red en play sobre el minido un artículo de red en play por cierto con entrevistas ya lleva dos el bueno de carlos peregrin que pueden ustedes disfrutar en nuestra página de red en play la verdad que últimamente carlos está haciendo un muy buen trabajo ya que el resto de redactores nos estamos tocando el escroto a base de bien y todo lo que haga carlos todo lo que haga david ya saben que el otro abuelo y armado pues con las tareas laborales pues tienen menos tiempo al igual que yo pero bueno todo todo se irá todo se irá todo se irá viendo vale vamos a ver más cositas que tenemos por aquí en este caso pues más más captura en este caso como les he dicho de espectro y si nos vamos a lo que es su opinión vale la opinión de morta y filemon 2 que ahí la tienen aunque un pelín cortada nos comentan que es un divertido arcade completamente acorde voy a dejarles el juego un poquito más para que lo vean mientras que yo leo la 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 opinión con el espíritu de las historietas de ibáñez ya que sentido del humor es precisamente una de las cosas que nos faltan a lo largo de todo su desarrollo tampoco se echan de menos otras cosas tan imprescindible como unos gráficos y movimientos de primera calidad un tratamiento un tratamiento sonoro adecuado y un grado de dificultad muy bien ajustado que conforman en definitiva un programa excelente y tremendamente adictivo chacha un 9 yo entiendo que este juego pues le puede gustar más o menos a muchos de a muchos de ustedes pero insisto que igual un 9 en venirse un pelín arriba con animal vale animal y que es una empresa que surge en el 89 90 y que yo creo que ya no era momento quizá para invertir en desarrollos de 8 bits es lo que se refiere a como siempre digo a ordenadores tenemos para playtower muy buenas noches comentó hacer absoluto que no les llegó a sacar las nes nes mundo está hablando del dominio vale vale pues está hablando del dominio ni tan mal vale ya saben que este que este artículo cobra que incluye por cierto entrevista a sus autores del bueno de carlos peregrín de acuerdo bueno pues esto lo que ha dado de sí este mortadero insisto que bueno pues tendrá sus detractores tendrá sus amantes tendrá sus haters pero a mí es un juego que me hubiera esperado más me hubiera esperado más insisto era un flipe ver a tus personajes de cómics favoritos como era mi caso de francisco ibáñez en tu en tu ordenador y como ven ahí a la izquierda aunque tampoco me voy a entretener en eso pues tenemos una extensa entrevista con el propio francisco ibáñez que por cierto hay que agradecer bastante porque se hubiera prestado en su momento a atender una revista de ordenadores no ya saben que él es de máquina de escribir no eso de los ordenadores con francisco ibáñez pues no no iba aquí en la sección de noticias tenemos a diversas noticias y entrevistas como esta entrevista de con el gerente de billy master tronic brindín y inmor después por el otro lado tenemos tercera elección de los premios literarios epsom algo bastante curioso cocktail vision fibra óptica para 16 bits y fijaros es que esto sin estar en el día y el inocente está esta especie voy a quitarle el volumen al móvil esta especie de revolver es bastante es bastante entretenido vale vale muy bien pues la verdad es que cómics una nueva compañía no sé exactamente qué juego llegaría a hacer cómics pero bueno también también es bastante interesante de acuerdo venga vamos a continuar más publicidad en este caso fijaros hablaba anteriormente al inicio del programa de la presencia que tenían ya los ordenadores de 16 bits y pc compatibles en esta revista en la micromanía pues ya tenemos aquí no es la primera pero si es una muy buena publicidad de sega no sólo porque sea doble página sino porque como podéis ver en las imágenes ya tenemos bastantes ya tenemos bastante ya tenemos bastante y ya tenemos bastantes juegos que ver vale eso está muy bien ver la consola está muy bien ver sus virtudes pero no quiere ver pantallica en uno quiere ver su juego favorito no quiere ver el afterburner no quiere ver al service no quiere ver el enduro rey ser uno quiere ver juego no al final eso a la hora de decir papá papá compranme la consola pues si no tiene unos imágenes pues mal a menos y en este caso pues aquí aquí se aquí se incluyen black black tiger terrorífico proyecto donde teníamos a ir sin ver el cual nos iba y hablando de lo que iba a ser este juego juego que fijaros que aquí fibra óptica de los 90 efectivamente se han ganado muy bien visto esa que aquí tenía ya sus primeras imágenes no que si no fuera porque no hemos visto anteriormente satán cualquiera pensaría que es que satán es un clon de black tiger es un clon del satán no menudo sin vernos por ahí comenta con retro leo que en todos los grupos de amigos hay un mortadelo y un chino son los motores tantas de nuestra enfancia al igual que el gordo orejón cabezón y otro tipo de cosas vale siempre se hace verdad eso es eso es algo bastante interesante acepta el desafío de ninja world ninja world que seguramente vamos después o no sé si ahora en la micro joven la micromanía pero un ninja world que sin duda en su versión de espectro porras va a aparecer hoy aquí en el canal no sé exactamente en qué revista pero aparecerá vale bueno tenemos aquí un juego con un 7 y para mí es un 7 que podría haber sido sin lugar a dudas un 8 y un juego que a mí me encanta que es este bumpi de loricels que es una compañía francesa que también hacía que no está por ahí no supongo estará viendo al primo el bueno de respeto pero pero es un juego que yo siempre reivindicado como uno de los juegos puzzles arcade por decirlo así más divertido no se le da un 7 y quizás aunque no se vea ahí cara los subsanos quizás aunque un mosquito un mosquito de los directos aunque no se vea bien este 7 vale quizás es una puntuación si me apuras un pelín un pelín ajustada yo creo que se le podría haber dado sin lugar a dudas mucha mayor puntuación y es un juego insisto que a mí siempre me ha me ha molado todo me ha molado todo de hecho les voy a enseñar algunas de las imágenes vale de este de este punto en cuanto que cargue vale está en ello vale ahí lo tengo bien pues vamos a poner este punto que ya les digo que a mí es un juego que me mola muchísimo un pie es un juego que me mola muchísimo entre otras cosas porque combina como estáis viendo a la perfección el pensar un poquito el pensar un poquito y sobre todo tener un poquito habilidad en el control de nuestra pelota una pelota que como veis recorre un camino hasta poder abrir la salida que es esa precisamente y en el que a lo largo de nuestra aventura pues encontraremos desde martillo que valdrán para romper paredes ladrillos plataformas calmas puro estilo map y cuando caíamos se iban encogiendo fuego que sin el cual no llevas una gota pues te quemarás perdiendo la consiguiente vida y la verdad es que es una a mí es un juego que siempre me ha gustado son creo que son 40 y tantas 50 y tantas pantallas y la verdad es que es una pasada se le da un 7 nada más yo creo que quitando lo que sería el tema de una supuesta simpleza gráfica no veo justo el 7 no de hecho la conclusión que saca redactores que todo esto no nos dice exactamente mucho en cuanto a la concepción entre un programa que aún simple con desarrollo pero como en que a ver si lo puedo leer un momento pero todo esto es evidentemente todo esto no dice evidentemente nada en cuanto a la concepción técnica del programa que es tan simple como se desarrolla pero lo cierto es que a efectos prácticos un pi resulta juego tremendamente divertido adictivo y eso es cierto y ha dicho yo que el tema de lo gráfico regular vale y el gran número de niveles existentes asegura horas y horas de diversión a todos los vicios y el yo la mala que tiene este juego es cáncer de ensayo y error y tampoco requerir una habilidad extrema manejando nuestro lo que sería nuestro nuestra pelota una vez que le coges el tranquilo es bastante bastante sencillo de aprender todos los niveles muy buenas noches para poder bienvenido pero en todo caso ya les digo que es un juego que a mí personalmente a mí me mola todo vale bueno pues voy a ver que tengo aquí puesto vamos a parar el juego y abajo que no lo voy ni siquiera a poner tenemos una versión informática o para 8 bits de lo que sería el plástico prisionari que sale ni más ni menos que mal parado con un 4 vale bueno ram si quieren le dan un 9 a rame cuidado galaxy force y mini golf vale creo que querrán no es un juego precisamente fácil de lo mejor en arcades bélico de lo mejor en arcades bélico usted me puede hablar a mí del comando de licari warriors más pero ram de lo mejor en arcades bélico me lo que quiere que le diga pero no es pero no ya saben que si no se van en la primera pantalla y pillan el del tal les van a dar cuarto y mitad pero josé milio barbero le da un pedazo de 9 y se queda más ancho que pancho un 9 vale igual que portero firmó español 9 y ya está y esa es la noticia no sé me parece un poco cantos yo ya saben que yo heiter de los redactores no pero al pan pan y al vino bien vale atención con todo esto aliciente el juego se convierte en un fantástico adictivo reto a nuestra habilidad que además se ve adornado por unas características técnicas que nada tienen que enviar el resolver el juego destacando muy por encima de las demás la excelente calidad gráfica del juego con espíritu tan grandes como detallado sólo falta hacer mención algo prácticamente inherente a un juego de estas características sobre la dificultad o vaya hombre menos más que no habla de la dificultad madre mía es que si no habla de dificultad ya el plumero no se te ve el plumerón pero lo cierto es que aunque este es efectivamente bastante elevado en primeras partidas a medida que nos integremos en la mecánica del juego el panorama cambia radicalmente y pronto conseguiremos avanzar en una misión que aunque casi suicida casi suicida resulta también increíblemente divertida de activa como pocos toda una guerra ganada para topo venga topo el 9 vale yo creo que el 9 es una pasada que quieren que le diga no sé si ponerlo ahora o esperar a ver si la micro hobby le daba las cinco estrellas no hacemos apuestas hacemos apuestas bueno igual podemos hacer apuestas que igual no vale muy buenas noches para john y john estamos analizando no un juego sino una revista en este caso vamos por ram de topo soft al que la revista le ha dado un 9 de acuerdo bueno el resto de juego tampoco sale muy bien parado en este caso tenemos aquí galaxy force en su versión comentada de commodore se lleva un 7 y abajo mini golf minijuegos se lleva un 6 ya se ve que tampoco despertó el interés de los redactores vale las secciones habituales de los tops que ya le digo que tampoco me extender demasiado y vamos a la siguiente página leonardo vale esto un juego que yo no he probado en mi vida vale y lo vamos a dejar porque ahí viene versión comentada commodore y tampoco el leonardo es un juego de commodore que a mí me hubiera llamado nunca la atención o que realmente yo lo haya jugado alguna vez y por lo tanto se va a quedar ahí atentos porque ninja warrior aparece aquí veremos después la diferencia el bus que la diferencia que se le daba el micro hobby micromanía porque aquí dice que ni mejor ni peor un 6 fijaros con en originalidad se le ha dado un 2 un 2 a este ninja warrior que aunque aquí estamos viendo la versión de dc que es el petro es muy buen juego en ctex petro es muy buen juego en ctex petro pero bueno podemos hablar de que nos quedaríamos con la versión de commodore amiga de acuerdo pero están sembrados sin ver comenta por ahí comenta para alguien bueno puesto lo que esto de momento es lo que vale bien atentos porque la sección de atari tenemos el juego no decían ante en portada el snoopy que se lleva un 8 y el comando comando que desde luego no es la versión de amiga pero no le tiene nada que envidiar este comando en su versión de atari st no es mala versión vale aquí lo tienen a ver si lo puedo poner aquí este comando ya les digo que para nada es mala versión no no para nada mala versión y se lleva ni más ni menos que un 7 de acuerdo un 8 se lleva el snoopy de acuerdo wicked que es un juego que ya se vio aquí también en su versión para como de la amiga pues tampoco le vamos a dar mayor mayor problema conectar dark cloud que estaría bueno un día un especial de atari 7 se hizo único con eróticos resultados en youtube no lo he borrado lo he dejado ahí no porque yo si hago algo bien lo dejo y si hago algo mal también y la verdad es que no haré otro especial más allá de los arcades de atari 7 hasta que no cuente con una persona que haya tenido la máquina la entienda la sepa valorar y reconocer y en ello ando de acuerdo no eres el primero que me pide este tipo especial y lo haré puedes ir a youtube buscar el especial que hay que considero que no está mal pero podría salir muchísimo mejor y ya saben que a mí últimamente no de nunca me gusta hacer las cosas así así que cuando tengo una persona o dos personas que hayan tenido el sistema y quieren venir a hablar de él yo no tengo inconveniente no sólo en crear una serie anual sino en darle un vistazo de acuerdo buena atención porque llega aquí yo creo que uno de los mejores o más laureado juego de voleibol o voley playa en este caso verdad como es el beach voley de amiga ojo porque ni corto ni perezoso se lleva un 8 vale y yo le hubiera dado un 9 sin ningún problema incluso sin tener en cuenta que es de un cenital yo le habría dado un 9 la más la más de la más de a gusto porque es un juegazo vale tenemos ahí que ya se ha dado cuenta anexo un tommy jerry con un 3 vale una castaña dragon spirit con un 8 que también es muy buen juego cazafantasmas 2 también con 8 y buffalo bill que no deja de ser un arcade tipo ram por cierto también con un 8 vale snoopy ahí parece el primo de stevie wonder comentado por ahí paleto grande le cogite y real noob en su momento porque en el colegio se refería a mí como el dueño del perro interesante nada que no puedo jugar al bumpi bueno pues ya te pasaré yo freaking out por discos una copia para que juegue algún pilo pruebe y ya me dice si es rosco si está mal o no está molado etcétera 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 vale como digo aquí tenéis un vídeo pues yo no voy a jugar de beach voley ya han visto que es de la revista le da un 8 y vamos a ver cuál era la impresión final que le daba la revista a este beach voley insisto que con bastantes opciones y vamos a leer la opinión del redactor en este caso no josé miró barbero sino otro el que comenta que beach voley es un programa bien presentado mejor ambientado difícil y es cierto que al principio te cuesta un poquillo coger el ritmo con un tambor y terriblemente adictivo tanto en opción a un jugador como a dos jugadores este juego de dos como el kickoff y el tibis por básquetbol esto lo disfrutan ustedes enormemente jugándolo a dos playeres vale lo gráfico aunque escaso lógico por otra parte del tipo de programa son gracioso y consigue una ambientación realmente bueno el movimiento de las sprayes bueno y la animación igualmente buena y simpática bueno 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 si tenemos aquí pocos recursos literarios en el caso el redactor que podría emplear otro tipo de adjetivo pero con bueno ya tenía bastante seria tenía le sobraban los buenos y ahí y ahí fue y ahí fue enrollándose vale la perspectiva está conseguida aunque en algunos casos sea difícil calcular el momento preciso en el cual saltar para realizar el más cosas del voleibol dijo yo los sonidos correctos de la musiquilla aunque agradable en principio acaba resultando un tanto cansina bueno si ya depende de las horas que le he llegado vale en cualquier caso bitbol es un programa atractivo simpático adictivo con el que el pique está garantizado y tanto es así que como pueden ver aquí hay también dos hombres alexis desde argentina alexis sabes que estamos contigo sabes que después de lo que me comentaste el otro día fuerza ánimo y aquí tienes un par de horas para para olvidar esas cosillas que todos tenemos la vida real así que fuerza ánimo y muchísimas gracias muchísimas gracias para para ti y para los tuyos tiene muchísimos ánimos y gracias a ti porque ya llevo un año suscrito con nosotros el bueno de la existencia de argentina así que enorme pibes enorme nunca le he visto la gracia comenta sobre los bueno te tiene que gustar te tiene que gustar esto vale te tiene que gustar el deporte y te puede gustar o no el jam el time del fondo donde las chicas pues por lo menos están en bikini o un aliciente no es un aliciente más no a mí me gusta mucho y yo lo disfruto mucho a dos jugadores es de reconocer que cuando juegan directo a esto o he jugado yo solo en comodora amiga porque si es cierto que emula o tampoco cree que le da tanto yo lo tuve en su momento y la verdad que me lo pasé muy bien si es verdad que un jugador podría llegar a ser bastante difícil es bastante difícil y bastante complicado pero hoy a dos jugadores pues a manco tu manco yo y echamos el rato divinamente no entonces pues la verdad es que quieras que no pues siempre se ha echado muy muy buen rato como digo con este pitch boleca y tenéis un 8 y ni tan mal vale aquí tienen por ejemplo el 3 que le dan a no se ve pero bueno ya lo están viendo ahí no sé si a pesar de que la compañía alemana magic by fijaros que de magic by tommy jerry buenos resultados en anteriores juegos protagonizados por personajes de conmigo el tv o no ha ocurrido así con tommy jerry y si decepcionantes resultaron sus versiones de 8 vídeo el juego más aún lo esta versión de amiga que sólo a nivel sonoro resulta medianamente destacar o sea castaña castañica aquí tenemos dragon spirit caza fantasmas y buffalo bill que eran los juegos que le había comentado anteriormente vale bueno vamos a parar ya el vídeo de bichu bole yo creo que un 8 y un 9 se le podría haber dado sin ningún problema vale y bueno y ahí está vale muchas gracias jorge por la info pues será una pequeña pasa pausa para la policía un hombre joven es seducirse mi desnudo en el canal de juanje por fin descubrimos tus colores pit piratón o mis colores tan ya más que descubierto de hecho me he dado un pelado para estar mucho más jamelgo y atractivo y no tener los pelos de craft y que cuando me levanto por las mañanas me mira al espejo me doy miedo a mí mismo eso no ocurrirá mañana hasta que nos pasó unos meses y me vuelve a pelar aquí como los sin ver cuando tengo pelo voy al peluquero que no tengo pelo pero como la barba no cuando va a ser de la vara te vas te vas rasurando no rasurando la barba que os conozco eso bueno rasurando otra cosa afeitando no sean ustedes sin ver si alguien jugó alguna vez al super voleibol de mega drive pues yo no pero a ver si alguien en el chat te lo puede comentar vale oliver su pandilla era el otro juego que comentaban aquí publicidad de capitán trueno y como les decía que están fantasma 2 ese juego que no tiene absolutamente nada que ver con las versiones de otros juegos o perdón de otros sistemas que hemos visto pero que le daban un 8 en pc en esta micromanía libido supongo 2 serman m4 un curioso simulador de tanques que esto sí que es verdad que yo no lo toca en mi vida pero ni empecé en el amiga ni en m1 tan platún y el serman m4 ni ninguno ni ninguno es realmente un dolor para mí jugar un simulador de tanques me gustan más los simuladores de vuelo o en este caso salen servir como simulador de submarinos pero en ningún caso en ningún caso un simulador de un simulador de tanques pero bueno ya saben ustedes que para gustos como siempre logró menabas males y que notas comenta a coño han llamado al timbre puesto significa que tengo que hacer una pequeña pausa para atender vale no es ninguna pista ni nada vale es otra cosa vale así que permítanme en un momentito vale permítanme en un momentito y enseguida que sus tomadas y enseguida vuelvo vale venga pues quitamos estos momentos y gracias 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 Gracias. 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 Dicen por ahí que a currar. Las secciones que... Bueno, esta sección, ya sé yo a ustedes que les mola bastante y debía hacer zoom para que las veamos, como el cuando, como, por qué, bla, bla, bla. Esta sección yo sé que les gusta, así que vamos a ponerla aquí un poquito más para que ustedes la vean y paso a leérsela. ¿Qué reacciones impulsan a las distribuidoras españolas a no comercializar las utilidades realizadas por sus compañías extranjeras? ¡Oh! ¿Quién sabe? ¿Cómo es posible que un ordenador que ha despertado tanta expectación como el Sam de Miles Gordon Technology se encupé? Por si algún despistado ahí por ahí no haya encontrado todavía distribuidor en nuestro país. Pues es una pena, pero tampoco pasa nada porque con lo que vendió y lo que se desarrolló para él, aunque era oscuro dejeto el deseo y a fecha de hoy está súper especulado, pues si no se lo compraron, mala suerte. Y si se lo compraron, póngalo en la venta, que se lo quitan de las manos. Que se lo quitan de las manos. ¿Cuándo se solventará las numerosas imprecisiones de que adolece la legislación española en torno al escenario con las cuestiones de índole informático? Bueno, quizás esto va por el tema de la piratería. ¿No? Va por el tema de la piratería. A ver, a ver. ¿Por qué muchos mejores libros informáticos editados fuera de nuestro país no son traducidos a nuestro idioma y solo se pueden adquirir en edición original? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Son las pequeñas cuestiones que nos traen locos de la cabeza. Bueno, vamos a ver qué era lo formidable y lo lamentable en este febrero. ¿Vale? El de la piratería a buen tema, por supuesto. Pareto. Comenta Nexus. Estuve viendo el gameplay de Tommy Jerry de Amiga y es simplemente Soso, como fan de Tommy Jerry, que se declara amigo Nexus y ve la referencia, pero parece infernalmente difícil y mucha diferencia con los pocos niveles que hay. ¿Vale? Bueno, formidable la iniciativa emprendida por las distribuidoras españolas para que los juegos de sus compañías extranjeras, que de alguna forma utilicen texto en su desarrollo, se han traducido hasta nuestro idioma. ¿Cómo están ocurriendo en los casos de Coaster Vision o Lucas Filmey? Hombre, Lucas Filmey, con el tema de las aventuras gráficas, no tenía más remedio que localizar sus juegos al castellano si realmente quería vender. Eso es algo que tenía que ser así, ¿no? Entonces yo creo que, aparte de las aventuras gráficas, si teníamos otro tipo de, por decirlo así, de juegos que estuvieran localizados, pues sería realmente impresionante, ¿no? Lamentable que desgraciadamente, por lo menos, por el momento, dichas traducciones no estén brillando a la altura de la idea que se ha promovido, incluyendo numerosas incorrecciones que van desde la falta ortográfica, la defectuosa traslación de tecnicismos informáticos. Bueno, esto al principio es lo más normal. Hoy en día hay gente profesional que se dedica no solo a hacer una traducción, como si fuera un manual chino de algún elemento electrónico, sino que hablamos de localización, que en este caso son dos cosas bastante... bastante... que no es lo mismo, vamos. Bueno, lo último es Machacaladrillo, Festival del Humor. Madre mía, esto de Festival del Humor es digno de Marcos Martín, ¿eh? Esto de Festival del Humor, vamos, esto es digno de Marcos Martín, ¿eh? Lo del Machacaladrillo, madre mía, qué desastre. Y luego aquí en humor, a ver si lo veis bien, sí, más o menos creo yo que lo veis bien. Aquí en sentido del humor tenemos aquí este señor que dice que tengo que poner una impresión de memoria, y en la pantalla podemos leer, lo siento, no me acuerdo. Bravísimo, bravísimo, madre mía, qué desastre, Respergo, ¿dónde está Respergo? Ah, mira, se me olvida la sección de busca las diferencias, eso es el muro de Berlín, efectivamente. ¿Vale? Busca las diferencias y aquí tenemos la otra pantalla. ¡Ah, cuidado, que se ven unas cosas ahí! ¡Ah, cuidado! ¡Ah, que es que, porras, que se ven ahí unas cosas, unas cosas sexuales, que se ve ahí en la pantalla del Tuiré. Madre mía, uy, 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 quita, quita, quita. Madre mía, fuera, fuera, fuera. Vais, vais, vais. Bueno, aquí tenemos, fijaros que ya tenemos una sección de SEGA, ¿eh? Que se ve, que se ve, gato, que se ve. Ahí tenemos una sección de SEGA que tiene dos juegos, o tres juegos, en este caso. Rampage, que le dan un 7, Ghostbusters, que le dan un 7, y R-Type, un 7. 3-7. Le tocó la especial al redactor aquel día, en la maquinita que había abajo de la cafetería, y dijo 3-7, por 3-7, que le había de los 3 juegos. ¿Vale? R-Type, solo un 7, Santana, echándose las manos a la cabeza, por si, solo un 7, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Está mala cosa, malo. Ya tengo que bajar allí, y mándanos la información sin censura al canal de Discord. Pueden buscar ustedes el número y verlo por su propio medio. Bueno, Capitán Tron, del cual ya hemos hablado muchísimo, hemos reivindicado muchísimo, y en este caso, en esta micromanía, pues teníamos el cómic, que la verdad es que está bastante bien, les recomiendo que lo lean, el mapa, ¿vale? O en este caso, los mapas, ¿vale? Y aquí tenemos Tasker, o Tusker, la senda de los elefantes. Directamente, ¿eh? Tenemos aquí un concurso de Michael Jackson, que seguramente sea gracioso también. Y creo que tenemos también la relación de premiados, ¿vale? Aquí tenemos, seguramente no haya nadie de Ceuta, todo el mundo de Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona, algún que otro Jaén, Murcia, bueno. Tusker, que lo veremos seguramente en la sección de microjuegos. Libbyston, supongo dos, nada que decir al respecto, pasamos páginas, y empacho de videojuegos, ¿vale? Empacho de videojuegos porque Spectrum lo mejor, dice, de los asuntos. A mí la versión de Tusker que me gusta es la de Comodoro 64, ¿vale? Empacho de videojuegos, y en este caso, la feria española del recreativo nos traía mogollón de novedades y mogollón de cosas súper interesantes, ¿vale? Fijaros aquí, qué bonito todo, ¿vale? Empacho de videojuegos, ¿vale? Y creo que esto puede ser la de esto de un old run o algo, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Libbyston, supongo dos, o cómo cargarse un gran juego. Esa es mi opinión, Santana, yo soy de esa opinión, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que le gusta, y por tanto, pues tampoco nos podríamos poner, por decirlo así, un poquito hater con él, aunque se lo merezca, ¿no? Pero bueno, voy a dejar aquí los cascos por si hay alguna notificación. Pero bueno, fijaros que para ser el año 1990, las cabines, o lo que eran las máquinas, ya empiezan a tener otro look, ¿no? Obviamente, si nos vamos a los 86-87 con el afterburner o el old run de Sega, incluso el propio Space Harrier, ya había cabines molonas. Pero fijaros que aquí estamos viendo, por ejemplo, esta de True Out Run, ¿vale? Estamos viendo las tortugas ninja, en el que son cuatro los jugadores que podían jugar. O este Cybertank, ¿vale? Que es muy parecido al Battlezone primigenio, que ustedes ponían así la carilla en tal, y la verdad es que era bastante interesante. Así que creo que fue un año, sin duda, o una feria, en la que más allá de la anécdota, ¿no? Del cuatro en raya, pues había bastante placa española, por cierto. Había bastante material, ¿de acuerdo? Bueno, pues fíjense que vamos por la página 56-64, como aquel que dice estamos llegando ya al final, con la sección de cargadores, donde estaría el bueno dedo santo, y la sección panorama audiovisual, vamos a ver, para aquellos que no teníamos internet en la época, ni nada de nada, sino los 40 principales, y aplauso o tocata en su defecto, pues teníamos secciones como negocio de familia, la fuerza de los lazos de sangre, mira qué cara de Simber tienen todos, ¿eh? Sí, señor. Rock francés, ¿vale? Mano negra, etcétera, etcétera. Un americano corrientucho con Jack Lemmon, y entre Rambo y el arcade, y la Arcadia feliz, adiós al rey. Y en este caso, hablaban de... ¿De quién? Adiós al rey. Oh, esta película yo no la he visto en mi vida. ¿Alguien ha visto? ¿Este es Harrison Ford, tío? ¿Este es Harrison Ford? ¡Hostia puta! ¿Este señor es Harrison Ford? Pues si no, Harrison Ford está muy reventado también, ¿eh? Adiós al rey, la última película dirigida por John Milus, con la en el bárbaro amanecer rojo, o Dillinger, que se ha estrenado en España, cuenta con Nick Norte. Ah, Nick Norte. Vale, vale, sí, Barnais, muy bien visto, Barnais, si me gusta. Que lo leas y me corrija. Ah, bueno, espérate que tenemos aquí, que aquí tenemos a Rosendo, el colega mayor del barrio, sí señor. Fíjate, Rosendo ya en esta foto, tenía pinta de estar reventado, ya ahora ya ni te cuento, ya ahora ni te cuento. O sea, que es una barbaridad, el colega mayor del barrio, ya estaba bien en esa foto, ¿verdad? Y los flechazos, ¿vale? Los flechazos. Bueno, va a gustar incorporarse. ¡Uh, cuidado! ¡Ay, mamá! Bueno, saluda y te dejo que te eches un pitillo. Muy buenas noches, Kirey no Yuri, ya ha llegado de trabajar, enhorabuena. ¡Hola! Está mejor, ya se te ha pasado el cansancio, o estás en ello. Estoy en ello. Está en ello, bueno. ¡Uy, qué bajita esto y joder! Hombre, claro, si yo no sabía para qué has hecho. Yo no sabía si tú ibas a venir o no, así que yo he tenido que... ¡Oh! Y rey, rey, improvisar lo que he podido, ¿eh? No he improvisado, y este no es el cojín. Bueno, pues tendrá que buscar otro. ¡Vamos, te cuida, te va a dar la próxima! Te vas a sentar encima de esto. ¡No! ¡Me cago en la madre que te trajo! Tiene un canal para esto, tío. ¡Es que tiene a tu derecha melón! Tiene un canal para esto, Dios me libre, tío. Muy buenas noches para esticos, que viene ahora cuando ya me están dando la del partner. Vamos a decirlo así. Venga, ponte así y no salga con el piti. ¡Ay, por Dios, no! Ni el cigarro, ni el cigarro, no se ve eso, que... ¿Ay, eso qué? Ay, eso es una equivocación. Buenas noches, gente hermosa. Vale, pues ahora te saludará a todo el mundo en el chat. Y bueno, el portátil lo tiene apagado porque no... ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? He quitado la cámara. Ah, no, ¿la has movido? No, la he quitado. La cámara está aquí, quitada. Lo que pasa es que eso es el ayer de la revista. ¡Ah! ¿Vale? Hermosa tú, Yuri, dice Nexonay. Claro que sí. Que no te has percatado, ¿no? ¿De qué, hijo? De mi look. No, los muchachos sí. ¡Ah, te has pelado! ¡Ah! ¡Te has pilado! ¡Ah! Es verdad. Digo, ¿qué quieres? Estás trabajando. A mí no me pidas cosas complicadas. Es verdad. ¿Qué pasa? Dio, Barnard tirando a matar, que cómo van las prácticas al King of Fighters 98. ¡Mira, Barnard! ¡Va volando a collejas, eh! Bueno, pues aquí acaba la revista y vamos a pasar directamente a Micro Hobby, que como saben, tenía a RAM de portada. También tenemos a Tasker o Tusker y demos jugables de RAM de Toposoft, que aunque trajera las dos o tres primeras pantallas, ya tenían, por decirlo así ustedes, de sobra. ¿Eh? Ya tenía ustedes de sobras. Dicen que somos como Abelino y Pepa de matrimonialas. Muy mal. Mira, ya lo que me faltaba ya para el día de hoy. Venga. Muy mal. El año del casque volador, comenta por ahí. Fumar es cosa de Simber, ya lo sabemos. Y sobre todo, fumar sin un mechero que funcione mucho peor. Bueno, aquí tienes contenido. ¿Sabe qué es lo que hace con las piedras, hijo mío? Bueno, no me fumo las piedras, solamente las. Bueno, con su sección habitual de aquí, Londres, pues también teníamos otro tipo de secciones. Pero me voy a centrar en esta, que como saben, es el Top 20 de la risa. ¿Vale? Tenemos en el número uno como nueva entrada toda máquina. Batman, que está ahí por méritos propios. Cazafantasmado también puede estar por méritos propios. Alteredit no debería estar ahí. Viaja al centro de la Tierra así. Para eso tiene cinco estrellas, al igual que Emilio Santificario. Cabal, ahí lo tienen sin sus cinco estrellas. Eso es una aberración. Indiana Jones con sus cinco estrellas, por supuesto, sí, pero Cabal no. Top by Topo. Turbo Ram. Pack 90. Butragueño 11. O dos. Shinobi. El kick-off con cinco estrellas y dos cojones, tío. Hay que tenerlos cuadrados, eh. Super Wonderboy. Intocables, por supuesto, no le podía faltar sus cinco estrellas. Operación Thunderbolt, lo mejor, sus cinco estrellas. Drazen Petrovic todavía está ahí, todavía está ahí. Qué daño habéis hecho, tío. Gohan Go, nueva entrada. Y Power Drift tampoco sin cinco estrellas, pues también lo tenéis allí. Herbe está con la vida. Ya saben, esta especie de publicidad de no juegues con tu vida, no te drogues, tú como Maradona, el deporte lo mejor. Sí. Y aquí teníamos algunas publicidades de mandos como esto. Vale, muy buenas para Paul. ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Maradona que paraba toda la droga con la mano. Ja, 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 ja. Bueno, festival del humor siempre que nos falte. A falta de Marco Martín. Hoy ha sido muy bueno. Hoy no está respervo, eh. Hoy no está respervo, pero bueno. Pero bueno, respervo, qué vergüenza. Hay, un poquito de hidratación. Bueno, les comentaba antes cuando estábamos viendo la micromanía que había que echarle un capote animal y poniéndolo en un nuevo mortadelo y de paso aquí en la Micro Hobby, pues sacando un poquito, por decirlo así, pues poniendo un poquito la cara de los Simmers, ¿no? Bueno, insisto que en el año 1990, por mucha clave del éxito, fijaros que el que sostiene el de esto del Bronx podía ser el protagonista del juego. O sea, Baturro, men. Sí, señor, ahí lo tenéis, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Joder, el del Bronx te pega una galleta, pero no sé si el de la carátula o el que la sostiene y te pone en órbita. Madre mía. Parece el chibi, hostia puta, tío. Soy lo peor, ustedes, ¿eh? Yo muchas veces se me va la mano, pero es que ustedes son lo peor, ¿eh? Bueno, aquí tenemos otro Simmer con un TVO de Mortadelo y Filemón, aquí una viñeta de Mortadelo y Filemón y la entrevista, ¿vale? La entrevista que si quieren... Viste frikinautas que Maradona la sigue parando. Bueno, Maradona lo pilla en un renuncio y se pone del revés. Bueno, ¿tenes juego, hombre? Antes se me olvidó comentar lo de tenes juego, al igual que hemos visto Centro Mail y hemos visto Coconut y tal, de Marandorian, ¡jorjo, qué grande! En vez de Marandorian, de Mandalorian, el Marandonia. Cabronazo. Maradonian. Bueno, pues el telejuego también molaba, ¿eh? El telejuego también tenía un montón de... Quizás era un poquito menos. ¡Hombre, Juan Retroliuk! Que ha donado 20 pavazos para la especial de 12 horas del fin de semana que viene. ¡Muy bien! ¡Bravo, Tocayo! Me cago en la madre que te parió, un puto crack. Pues vamos a actualizar, vamos a actualizar el bote. Sí, señor, Juan Retroliuk. Se nota que hay gente que te quiere ver con el pelazo. Sí, yo no he dicho nada todavía, no se me atrevería. Pero... Mira, el otro día dije lo del pelazo y la gente no se lo creyó. Ahora me he pelado, no me hace falta mucho echarme de colorantes. No, en todo caso las puntas de arriba. Claro, las puntitas, las puntitas. Vamos a hacer una cosa. Madre mía, de verdad, qué vergüenza. Vamos a poner un... Mira, no voy a poner un gol para el maratón porque con Respergu, con Abus Simber, con Juan Retroliuk y alguien más que se anime. Hombre, dice Juan G, dice por ahí Paul, que tiene un presente para ambos. Escribidme por aquí y te lo paso. Pues, por cierto, Paul, tengo todavía que sortear la key del Speedball 2 para Steam que me regalaste. Que no la he sorteado todavía y ni siquiera la he usado porque es un presente tuyo para los suscriptores. Así que lo haré en breve. Ese Paul, cómo mola, se merece una ola, güey. Pues, no sé si poner un gol de que sí, de que este maratón de más de 12 horas no he puesto gol, simplemente he abierto hucha. Pero si pongo una cierta cantidad, el maratón de 12 horas sí lo haría con el pelo azul fiesta. No sé. Bueno. Ya me lo pensaría. Ya ves truz. Ya te digo. Bueno, aquí en Premiere, pues en el año 1990, pues como digo, Ocean y pocas compañías más son las que, por decirlo así, apostaban. Son pocas las que apostaban por el Spectrum. Me despido ya que hoy se le ha hecho tarde. Hombre, si te la ha hecho tarde, ¿qué tal está pasando bien? Así que toca yo. Mañana. Mañana si haremos algo de... Mañana si haremos algo de vicio más que revista, ¿verdad? Mañana haremos algo más gracioso. Sí, y además no te olvides. No me olvido de la sección anime. Mañana podría ser hacerse la sección anime. Sí, mañana se va a hacer. Ya va tocando. Sí, porque mira, hoy no me ha preguntado nadie. Hoy me han preguntado que si estaba solo y ya ha explicado que ibas a llegar un poquito más tarde y tal. Pero sí, es verdad que siempre lo pasamos bien aquí. Gracias, Juanti. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, como siempre. Pero mañana la sección de anime la podríamos alargar un poquito y hacer algo de... Hemos hecho Megadrive favoritos de... O sea, Megadrive favoritos no hemos hecho Megadrive Disney. Podemos hacer un Megadrive favorito, que no sean de Disney. Podríamos tocar a lo mejor juegos que te molen a ti, pero que no sean de Disney. Tú que has tocado tanto la... Correctísimo, me parece. Descansa Retrolux. Bueno, pues volvamos a poner la cámara y nos despedimos de Fran de Juan Retrolux. Venga, vamos a ver dónde tengo yo el cámara. Aquí. Si no se ha ido. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Voló. Y yo volé de él. 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 Bueno, pues... Hola, saluda que antes igual no te han visto. Hola Nexus. Hola a todos. Bueno, pues... Como ven aquí, Fighter Bomber y poca cosa más, ¿eh? Ice Breaker. Gaza Super Shocker. Mira qué bonito esto cuando el Fighter Bomber incluso en Spectrum te ponía los aviones con sus características. Super Super Chulo. Capitán América de Spider-Man. Project Steel Fighter. Buen simulador. Buen simulador. Bueno, Action Fighter. Una castaña. Y Black Tiger que como les dije salió anteriormente en la Micromanía. ¿Vale? Los nuevos justicieros. Pues ya saben si ustedes quieren ser simbler del software. Este era el momento de escribir para que le mandaran cintas por la patilla. ¿Vale? Y ser un justiciero el software y poner ahí su cara foto de carnet tremenda, terrible, apocalíptica. ¿Vale? Bueno, trucos. Pues ya saben la sección habitual de Micro Hobby donde tenían ustedes sus cosas. Y esta sección molaría hacerla, esta sección de historia de los videojuegos, molaría hacerla un día en varias entregas. Al igual que salió una historia de los videojuegos anteriormente en Micromanía, molaría hacerla en lo que se refiere a... En este caso, seguramente irá bastante orientada a ZX Spectrum. Ya que fíjense ustedes en esta primera entrega, los clasicazos que tenemos por aquí del palo de Manic Miner. Que lo van a ver ustedes ahí, Manic Miner o Jessed Willis. Tenemos también aquí los remotos orígenes con escalador loco de Cuisirro Aventamatic. El muro de la cinta horizonte. Queremos más y más. En fin, supongo que será una sección que irá por años. Y por lo tanto, seguramente tenga bastantes chichas dedicarle un día a un capítulo completo y ver todos los juegos que salen en cada entrega. ¿De acuerdo? Ya saben que aquí tenemos también programación y secciones de hardware. Las ocasiones, las ocasiones, yo no me gustaría hacerlo, pero un día, aunque hayan pasado 30 años, llamar a la gente que hay aquí si vende todavía un Spectrum puede ser algo perturbador. ¿Hola? ¿Está fulanito? ¿Vende el Spectrum? ¿Todavía vende el Spectrum? Bueno, es de Nexum que cada día nota una tonalidad azul distinta. Bueno, normal, los tintes se caen y más los fantasía, Nexum. A mí me lo vaya a contar. Ya estoy otra vez blanco por aquí. Bueno, pues Altered Best y Altered Bomber. ¿Blanco o Blancol? ¿Blanco o Altered Best? Y bueno, aquí tenemos varios de los juegos que vamos a ver hoy. Dice, un momentito, dice Cero Absoluto. Me querían cambiar mi Megadrive por 10 SNES, 15 PC Engine y casi llego a las manos. La gente no tiene vergüenza. Ni escrúpulo, ¿eh? Bueno, mientras no sea por paquetes de sal. Hombre, Nexum, por día no se le cae el tinte, ¿eh? No, no. No. Dura bastante. Lo que pasa es que también la iluminación que hay ahora mismo no... Bueno, la iluminación... No me está haciendo justicia. La iluminación, les diré una cosa, que para la altura que estamos hoy, ha hecho un día de putísima madre hasta las 4 de la tarde, momento en el cual esto se ha convertido en Londres. Había una niebla del copón que no se veía de aquí enfrente. Hemos tenido que salir a la calle para nuestras tareas y se ha puesto el pelo, pues, igual, pues, que no es como ya la tenía, ¿no? Historia de los videojuegos. Lección 1 en Europa y Asia no hubo crash. Giliflautas americanófilos. Los paquetes de sal, me lo sé. Sí, aquí se ha hablado mucho. Es un vídeo que tengo en el canal con aproximadamente 96 negativos, pero me la suda. Ahí se va a quedar el vídeo. Y los puse fino filipino. Y si me los encuentro por la calle, le diría a la cara que son unos hijos de pii... Pero no he tenido la suerte, ¿eh? No he tenido la suerte. Pero todo llega en la vida. Todo llega en la vida. Niebla en el desierto. No sería una tormenta arena, dice Bernal. No, no. No, dijo, aquí la niebla se monta porque hay una humedad graciosísima. Tranquilamente un 98% humedad ahí en Ceuta. Sí, perfectamente. Bueno, el primer juego que van a ver de Micro Style, vamos a ver aquí, esto aquí, Micro Style, que este logo, si lo ven, le sonará, por ejemplo, de juegos como, como que te digo yo, como es un carrafer, ¿no? Pues en Spectrum hizo bastantes cosas, como en este caso, el xenófobe, para Z que es Petrum un xenófobe, que tampoco fue... Tampoco fue la gran maravilla, pero pues tuvo sus agestos y la verdad es que de los tres juegos que vamos a ver en esta primera página, con estas primeras dos páginas, ninguno de ellos se lleva un 5 estrellas, ¿vale? Aún así, en adicción, a este juego se le da, como van a ver ustedes ahora aquí en la revista, se le da ni más ni menos que un 9, ¿eh? Ahí están viendo las puntuaciones de este xenófobe que se llega ni más ni menos que un 9. A su lado tenemos el Galaxy Force, que dice Afterburner espacial y se lleva unos puntajes muy pobres. ¿Qué es Barnais? ¿Qué he dicho Barnais? ¿Qué he dicho Barnais? Xenófobe y al juego para los racistas espaciales. Maravilla. Barnais es que cuando entra, entra a tope, siempre el tío. Y después abajo, que se lleva unas puntuaciones mediocre, ni siquiera el 5 estrellas, para mi desesperación, tendríamos el Bumpy, que ya lo han visto anteriormente en la sección de Micro... Bien, pues esto es la primera página, ¿vale? Ahora, Xenofobia, que ya lo están viendo ahí, que es un juego que están escuchando en su versión de 128K, Afterburner espacial y comer y botar, ¿vale? Eso de comer y botar tampoco es un comecoco, pero sí es una especie de... A mí un pincito, que cuando lo puedas jugar frikinautas, si no has empezado ya, te va a gustar muchísimo. ¿Ves estos donetes? Pero que son... Son míos. No sé. Esos son míos. Rayados. ¿Pero tienen algún premio? Si se te pone la lengua chunga, pica o algo, para los youtubers. No. Vale. Porras. Bueno, pues compraremos unos para el sábado que viene, si llega. Ponle la lengua azul tú, que yo ya tengo el pelo azul. No, pero he dicho la lengua, te la ponen de colores. Negra, azul, verde, pica. Por eso te digo que te lo pruebas tú, porque yo ya tengo el pelo azul, hasta que quiero la lengua azul. Y si lo tengo yo azul también el sábado que viene. Vaya por Dios, hombre. Vaya por Dios. Bueno, recuerda las bajas, bajísimas puntuaciones que tuvo de Ninja Warrior en Micromanía, ¿no? Pues aquí en la Micro Hobby fueron bastante más beligerante con ella y le dieron una puntuación, vamos a decirlo así, muy alta, ¿no? Dice el gato que te pase un donete. Fijaros las puntuaciones que se lleva este de Ninja Warrior en Micromanía. Perdón, en Micro Hobby. Muchísimas más altas que las de... Muchísimas más altas que las de... Que las de Micromanía. Tienen algo que no logro entender. Y van a ver, porque se los voy a poner in motion en Ninja Warrior, que no es mal juego para las capacidades que tenía un ZX Spectrum, ¿vale? Aquí tienen la pantalla de presentación o lo que sería el título de crédito. Y van a ver que, pese a que no son tres pantallas, no es la versión de Amiga, etcétera, 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 para ser un ZX Spectrum se mueve bastante bien. Y yo creo que las puntuaciones de Micro Hobby, aunque no le hayan dado evidentemente el cinco estrellas, yo creo que son justas, son unas puntuaciones juntas. Dice Santaná, tú no seas tonto y tiñete las lenguas de negro como hay que teñírsela con unos buenos chipirones relleno su tinta. ¡Oh, fácil! Tú sí que sabes, Santaná. Dice Osomar, has visto Yuri, te saca los donetes y te salen amigos por todas partes. Bueno, mientras que se saquen los donetes todo irá bien, ¿vale? Juan G, te pasé la K por mail en una captura. Pues muchísimas gracias, Paul, y después le he hecho un vistazo, ¿vale? Pero si es un regalo para nosotros, pues será para nosotros, ¿vale? Pero si es el tema de muchísimas gracias, Paul, que ya saben que cuando él pueda, cuando él pueda, que lo tengo en esquipe, tengo pendiente en su canal una colaboración y, no sé, ya la estamos más o menos cerrando, pero simplemente hace falta que me des, tío, una fecha y lo hacemos, ¿vale? ¿Por qué no habré sido, tío, para no tener que maquillarme leche? Las cosas de la maquillación, ¿vale? Bueno, atentos porque Ninja Warrior, conversión realizada por Binge en el espectacular arcado original de Taito, es un programa de gráficos cuidado, aunque se confundan con el escenario en algunos momentos, ¿vale? Cosas del monocromo. Bien realizado, sobre todo, las secuencias de animación de los saltos, los ninjas, etcétera, etcétera. Dificultad quizás algo exagerada y buen nivel de adicción, lo que le confiere en una calidad media-alta, que si bien tampoco llega a sorprender en exceso, hacen de él un programa aceptable, técnicamente divertido de jugar, cosa que en Micromanía ya vienen ustedes antes que no era eso lo que decían, ¿vale? Al lado tenemos Demoliciones S.A., que es Brick, que el Brick sí lo vamos a poner ahora para que ustedes lo vean, porque me parece que es un buen machacaladrillo. Fíjate tú que a esta altura de la película hablar de un buen machacaladrillo en el 90, ¿qué pasa? Que está muerto. Hablar de un buen machacaladrillo en el 90 y si viene de una compañía española como en este caso era Diabolic, pues tiene bastante tiene bastante punto, ¿no? Y en este caso aquí lo tiene en este Brick del cual les voy a pasar a leer lo que era la conclusión y las puntuaciones. De todas maneras fueron un poco crueles con la originalidad ya que solo le dieron un 3, ¿eh? Solo le dieron un 3, ¿vale? Pero en el resto de puntuaciones en el resto de puntuaciones no salió no salió mal parada del todo, ¿eh? De hecho, fijaros que comentan que The Brick no es un programa ni bueno ni muy malo ni muy bueno ni muy malo, perdón sino todo lo contrario. ¿What? Con gráficos cuidados un movimiento que falla a veces y una dificultad quizás algo exagerada. La edición cosa imprescindible en un juego como este que carece casi por completo de originalidad por eso se la han cargado con un 2 en la originalidad dependerá exclusivamente de las ganas que tengáis de jugar a los machacaladrillos aunque el programa pone bastante de su parte para pasarlo bien. De hecho, ya les digo que tiene un 2 en originalidad un 7 en gráfico un 5 en movimiento algo que tampoco entiendo realmente un 7 en sonido un 9 en dificultad y un 8 en adición, ¿vale? Una Hamletine detrás del muro cuidado, cuidado dicen por ahí el amigo José Manuel. Bueno, pues ya lo estáis viendo aquí e insisto que tiene unas puntuaciones que yo creo que más allá de que sea un juego de diabólica español, etcétera, etcétera a mí me parece un buen machacaladrillo no está a la altura de Arcano ni de cuál era el otro que me molaba a mí, hombre el... joder, no me acuerdo, tío había dos machacaladrillos en ZX Spectrum que me molaba el Batty, ¿vale? el Batty, sí que no me acuerdo y abajo, camino de Monstruolandia pues tenemos una versión bastante sosa de Super Wonder Boy Super Wonder Boy que quizás en otro en otro sistema sí, pero en ZX Spectrum era bastante arriesgado llegar a meter un Super Wonder Boy que también se iba a unas puntuaciones por decirlo así bastante mediocres ¿de acuerdo? Bueno atentos porque había un juego del cual no voy a poner me parecería absurdo poner un gameplay de esto porque tú imagínate ¿te acuerdas del clásico Zampavola? Sí pues sacaron un juego para Spectrum del Zampavola en el que le dabas una tecla y tenías que jugar al Zampavola algo que realmente que es verdaderamente fascinante o sea que tampoco lo mío de vergüenza tampoco veo yo que el Zampavola sea un un juego como para tener una versión en unos 8 bits ¿vale? y encima una versión que tampoco es que tampoco es como ven la gran maravilla pero bueno lo que tenemos abajo es el Telemark Warrior un arcade que fijaros que en dificultad le dan un 10 pero 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 ¿no? como diría aquel el Batis formidable gracias por recomendarlo su 10 Juange gracias a vosotros mensaje destacado de Freaky Nauta Ram efectivamente tenía sus 5 estrellas fuerte el aplauso 5 estrellas para Ram me tengo que hidratar porque esto es perturbador bueno mientras se hidrata preguntas serias Inverse ¿qué es preferible? Doritos Barbacoa? o Fritos de Matutano eso es muy importante para el sábado eso es muy importante sí chicheñol chicheñol bueno eso que estáis escuchando de fondo es ni más ni menos que el Ram ¿vale? lo voy a dejar para que lo veáis lo voy a dejar para que lo veáis ahí lo tenéis 5 estrellas para este juego juego en el que si iniciamos y no vamos un pelín para atrás donde tenemos una una automática ahí lo tenéis ¿vale? y no la usamos empiezan a salir mira por ahí ya te contesta Frikinautas que Fritos de Matutano Nexum también Gato Dorito Barbacoa ¿quién más? ¿quién más ha dicho algo? van ganando los fritos de momento van ganando los fritos pero Jorge tiene mucha razón Daywake Daywake yeah comenta que Fritos Fritos yeah esos soldados son rusos esos soldados son infinitos ¿vale? cada vez que pasamos de pantalla los soldados son infinitos de hecho insisto que las puntuaciones que le dan a este ram son de maletín total o sea que no nos vamos a engañar esto es una cimberada de proporciones apocalípticas aquí tenéis no sé si se va a ver las puntuaciones ¿vale? me parece ganchitos mamen mamen 16 los ganchitos hombre no entraba en la porra no entraba en la porra pero oye cada uno si le gustan los ganchitos tienes que elegir mamen entre Doritos o Fritos podríamos añadir otros 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 no metal es luz versión de 8 bits hombre ya le gustaría ya le gustaría el ram que fijaros es muy importante que en el ram tengan ustedes un mapa like this un mapa like this es súper importante un mapa de un juego en línea recta yo creo que el mapa lo han puesto para poner de nuevo que este juego tenía que tener 5 estrellas me parece un absurdo realmente alucinante pero oye bueno es lo que hay es lo que hay fíjate tú qué cosa mariposa bueno pues el ram ultra violento paleto bueno pues tenemos aquí otros 4 juegos uno de ellos es el Pictionary del cual hemos hablado anteriormente y sale mejor parado que en la micromanía cosas de insisto esto de la micromanía y la micro hobby no iban al mismo bar a tomar el mismo alcohol el alcohol de una y el alcohol de otro debía ser diferente uno de ellos era de garrafón si no hombre está clarísimo vamos o sea si me entienden porque imagínate lul y lul o lul 1986 que los chetos pandillas chetos pandillas la bolsa esa morada la bolsa morada está muy rica chetos pandillas los pantanillas ah sí sí pero las rufes plepinillos que han sido de ese gran paquete de patatas tío que no lo han vuelto a sacar devolverme mi infancia aquí tenemos una pompa muy orgullosa este mister gas de sortrapa por cierto compañía española que se lleva fijaros unas puntuaciones que ni tan más aquí el Pictionary sin embargo fijaros las puntuaciones que se lleva en dificultad un día bueno yo supongo que el Pictionary y el tema de dificultad será con quien juegas a tu lado si tienes un banco pues será muy difícil jugar al Pictionary ¿no? sí es que a mí el Pictionary me gustaba mucho más el Scramble podría ser que era el de juntar palabras el de juntar palabras sí molaba mucho más bueno a mí que le den tanta puntuación al juego de tablero dice Freaky Nautas ha dicho que el mejor snack los pelotazos ajá esa día ¿no? esa tarta comía hace por una bolsa ¿no? mira te dices estos ¿no? a ver habemos habemos de eso pero si caen las fichas como de serpentín bueno ZQ sin fre lo de se escucha por ahí el plástico ¿verdad? el plástico toma mira mira envidia envidia sana envidia a ti envidia a ti ostras acuéstate Juan me encargo yo del directo venga a dormir cabrón no hace lo que puede los pelotazos son una copia mala ah vale tú dices las bolas de queso esas hiper megatocha no es todo aire este cual vale sal de mi mente juanje bueno por ahí tenemos muerte en el planeta rojo vale en este caso el match 3 vale que tampoco os cree que es un juego de maravilla aquí tenemos el Tusker el Tusker que no sé si le dan 5 estrellas si le dan 5 estrellas al Tusker y vais a ver que bueno pues que podría haber sido otra cosa pero el Tusker insisto que si ustedes lo quieren disfrutar lo harían muchísimo mejor en su versión de en su versión de Comodores porque como están viendo el Tusker ahí tiene unos gráficos muy Tusker vale lo voy a poner para que lo vean y de paso leeremos la valoración final que le hacían los redactores en este caso mi padre mi padre lo persiguió durante toda su vida miles de mapas informaciones telegramas se agolpaban ante mí es la única herencia que he recibido el más fabuloso cementerio de elefantes sigue siendo una incógnita pero aunque solo sea por la memoria de mi padre debo encontrarlo vosotros me ayudaréis a hacerlo es el argumento de una película Indiana Jones o casi o casi bueno con estas puntuaciones que les voy a mostrar en pantalla de acuerdo aquí la lleváis con estas puntuaciones que no están nada mal vamos a proceder a leer el comentario final de la revista vale Tusker es una maravillosa videoaventura con algunos detalles de los arcades de lucha en la que se ha conseguido la mezcla perfecta entre un argumento muy interesante y un desarrollo entretenido y rápido a nivel técnico el programa no posee ninguna falta ni en gráfico ni en movimiento y por si este cúmulo de gloria os parecería un poco es terriblemente enganchante engánchate mira debería poner terriblemente enganchante y poner terriblemente enganchate no está muy mal gramáticamente está muy mal luego se quejan de los doblajes de los de luego se quejan de los doblajes y las localizaciones en castellano de algunos videojuegos que aprendan a escribir ellos o a repasar hostia acaba de darle un zasca que te caga pero es lo que hay si no no te quejes tan listo que es como eso suele decir tan listo que eres bueno aquí tienen el mapa que no sé si aparece en pantalla ahí lo vais a tener un juego en el que si viene bien tener un mapa no como en el ram vale la verdad es que pues debería de oh dios santo ¿eh? ¿quién es estar aquí? usted pero eso esa foto tiene eones pero eso que el coro de la iglesia si de la iglesia de mi república coño crática de mi casa ¿hay que estar cantando villancico? si pues entonces el coro de iglesia no es de la iglesia gilipollas era el coro que habían montado rockero raro pop mierdas seguro que después de eso invitaban a algo y te apuntaste si si no lo tiene si no lo tiene sentido bueno ahí tienen el mapa junto al festival del humor y bueno como ya saben que aquí pues solemos hacer spoilers de todo un poco pues vamos a ver cuál era el final del tusker se lo voy a poner si porque no vamos a ver cómo era voy un momento a quitar la revista y les voy a enseñar cómo era el final del tusker cuidado era católica pero nexon la ha puesto en pasado era era no 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 era católica os lo aseguro yo ya que final más raro tiene este juego ¿no? el lenguaje hijo mío no hombre no no hemos dicho todavía no hemos dicho nada ¿no? yo he dicho lo de república coñocrática de mi casa bueno pues no lo repita me lo dice a lo y dice qué desastre respergú respergú qué desastre que el niño Jesús se va a enfadar bueno ahí yo os aseguro que estaba enfadado seguro en esa foto pero bueno no la enseñe porque no 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 le voy a enseñar perderías prestigio yo perdería suscriptores tú perderías glamour muy mal muy mal pero que no vamos a ver insisto que no era católica ni era de la iglesia que era un coro que montó un flipado que quería montar un grupo para cantar para presentarse a la casa de la juventud vamos a ver porque daban premios monéis premios lo que tú quieras pero cuando alguien va a un de estos de villancicos es por amor al señor o en su defecto al niño de su era más rollo fíjate lo que te voy a decir era más rollo chirigota chirigota si era más rollo chirigota que villancico como se nota que estamos en carnavale y bueno bueno pues vamos a ver cuáles eran las cintas que traía después de este final apocalíptico del tusker que ya ha terminado aquí vale y ya no vamos a poner más juego después de este final apocalíptico del tusker imaginaros mogollón de fases para ese final yo creo que perdería un 5 años de vida de la colleja que te metía Yuri bueno entonces debo de estar súper joven porque hoy colleja no pero con el cojín llamada lo mío macho y yo y yo sin abrir la boca ya ya están viendo los juegos que tenemos aquí una fantástica demo de pantalla y media de RAM sobre todo para que se haga un poquito cargo vale tenemos también el short circuit un juegazo budista dice Benavay hombre Benavay viene ahora a dar por saco una más tío un abracito muy grande Benavay y el Ablet un juego de micromanía que no he encontrado tío lo tengo que buscar mejor porque era el juego del lector y fíjate tú qué portada más mira qué portada se está saliendo un señor de la pantalla mira está saliendo ahí un señor de la pantalla y hacerte cara azteca al verano ese no tengo que buscar seguro que Flunky lo conoce seguro que Flunky lo conoce vale bueno la tenía el disco pack que aunque parezca un anuncio del Ibiza Mix o de la máquina total o del Mad Mix no era sino utilidades para el Plus 3 de New Front 3 el disco pack el disco pack vale y después en relatos una ventana amarilla obviamente la sección que aquí creo que estaba dedicada a Jabato del viejo archivero el aula Spectrum ¿verdad? todos deseando que llegara el nuevo mes hombre ¿qué tal? buenas noches pues vienes muy tarde hoy Claudio no sé qué te ha pasado al igual que a Benavay pero bueno bienvenido Claudio aquí estamos terminando ya de dar un repaso estamos terminando de dar un repaso a la micromanía y microhobie ya saben sección kiosco de 1990 ¿vale? mucho mejor que el Truenos que el Truenos que el Capitán Trueno hombre a mí Jabato me gusta mucho como aventura conversacional ¿eh? Santa Nave se va a tener que un problema ¿eh? a mí me gusta a mí me gusta bastante un juego que a mí me mola muchísimo pero bueno ya saben que a mí me mola mucho todo lo que son aventuras conversacionales ¿vale? aquí la sección habitual de toques y poques y vamos a ver cuál era porque veo aquí al gañán saliendo de saliendo de aquí de la sección de humor y podemos leer lo siguiente bueno, más que leer a ver y si este un ordenador un ordeñador ¿dónde están las vacas? menos mal que Yuri se ha ido no ha leído el chiste porque telita ¿eh? el gañán ¡gañán! José Manuel se ha hecho la verdad que me he estado de este palo José Manuel madre mía bueno, Víctor no sé si se habrá percatado que me he acicalado me he puesto me he quitado los pelos de Crash el payaso que tenía por cierto no sé si no sé si que me estoy escuchando ¿eh? ya verá cuando va ya verá ya verá ya verá Dizzy ahora es silencio silencio ¿Qué dijo? No escucho No escucho nada Duras declaraciones Le has robado el Donete en directo Traición patrocinada por Donete ¿Quién es que tiene? Dice Manuel Buenas noches para Javi Hostia Soy los chivatos todos, tío ¡Hoy te cruje el lomo! ¡Qué desastre! La colleja por el pelado me va a caer Pero vamos Terminaré el directo y se oirá la colleja En toda la península ibérica Muy probablemente Sí, señor ¡Qué desastre, Résperu! Parece el de Five Nyan Freddy ¡Qué cabrón! Bueno, pues creo que estamos llegando al final Efectivamente Curioso es que terminamos la revista En este caso con una Con una publicidad de un juego de mesa En este caso el Pictionary No era lo habitual Para nada era lo habitual Bueno Voy a actualizar esto Antes de salir Déjenme que termine esto Vamos a poner esto así Así Les recuerdo que ya está Ya parecía que no iba a llegar nunca Pero efectivamente Ya está aquí Ya se puede decir a esta altura De la película Que estamos a martes Y el especial Más de 12 horas Será Pues como aquel que dice La semana que viene Eso sí La semana que viene el sábado Todavía quedan días A los cuales Pues ya no solo está confirmado Sino que Juan Retroliuk Y Abu Simber Han sido los dos primeros En ir echando Pelillas en la hucha Pues para Para comprar Donete O para comprar Coca-Cola O para comprar Fritos de Matut ¿Cuáles eran las opciones? Fritos de Matutano Hostia No contesta Qué ruina Las opciones que eran Fritos de Matutano Y la otra No te escucho No me escucha ¿Seguro que no me escucha? ¿Seguro que no me escucha? ¿Cuáles eran las opciones? Fritos de Matutano Y la otra Déjate comerte mi soneta ¡Me cago en Dios! Lo sabía Déjate comerte mi ¡Oh no! Con la toalla no ¡Socorro! Mío, coño Sabía que si hacía ruido con eso Ibas a venir corriendo He cogido uno, ¿eh? Esta ha sido de engaño He cogido uno Esta ha sido de engaño ¡Que te meto un bocado! Sí, sí Lee los comentarios Y jáctate de la paliza que me has dado Playtower dice Pepino de CPU Ah, bueno Estaba hablando Z80 Muy buenas noches Hombre, ahora llega Alba Te has perdido todo el programa, tío La señora de los donetes Tigo, la señora Bueno, pues la señora tiene Se la gasta Cuidado, ¿eh? Como se la gasta la señora Bueno, pues esta era la portada de Micro Hobby Esta era la portada de Micro Manía Y les esperamos mañana en un programa especial de Mega Drive Mañana sí, se supone ¿Mañana estamos de inicio juntos o llegas tarde? En principio no lo sé En principio mañana me temo que voy a tener que hacer Spectrum Hasta que llegue Hasta que llegue la señora Lo verá grabado, qué pena Bueno, no te preocupes Ya sabes que si no lo puedes ver aquí en Twitch Lo subiré en breve Pues ya sabéis que las secciones de Kia Es una de las cosas que pronto subo a YouTube ¿Vale? Mega Drive, te amo Comenta por ahí Será absoluto Bueno, ahora hablaremos Y siempre sabéis Que nos tenéis en Discord En Twitter Y en Telegram Para todo este tipo de cosas Pero en principio Si todo va bien Haremos Yo es que voy bastante bien abrigado ¿Vale? Y se supone que empezaríamos bien ¿No? Pero bueno Como siempre Pues Dios dirá ¿Vale? Así que un placer Y muchísimas gracias A todos los que habéis estado Este ratito por aquí Y vamos a Espérate Que esto no le dan a Submit Tengo que darle a Submit Porque si no No se actualiza El tema de los patrocinadores Frío Dice Benavai Que ya sabe de dónde viene El Zamorano Hombre, Capitán King Capitano, mi Capitán Llega tarde Pero llega Llega tarde Pero llega Por lo menos para el saludo final Dice Barna Una Yuri nunca llega tarde Llega cuando se lo propone La gente aquí No vea tú El nivel de peloteo máximo Peloteo máximo A saludar A saludar Bueno, pues Muchísimas gracias A mis compañeros de Ready and Play Mi moderador Only Presente Tonight Como es Benavai Un saludo también Por supuesto A Retrovuelo Mis Vips Como Juan Retroliuk Fugazi Y Ruprim No ha venido hoy Respergo Estará atareado Vale Y un saludo enorme Para el resto Como cero absoluto Avis Alba La Simbera Oficial del canal Al conde Alexis de Argentina Al igual que Paul Un saludo para Aten Para Bruno Tápez Que se resuscribió Anoche Muchísimas gracias Para Chely Perséfone Para Claudio López Que lo verá Del principio Davicci Doznar Un abrazo tremendo Para Doznar Doctor Balan 7 También tenemos A Stickhot Freaking Out Gijoni Gato Gamer Que también se ha suscrito Y Gato Gamer Por sexto mes consecutivo Muchísimas gracias Gato Gamer H Mallow También tenemos por ahí A High Tech Erebus Un abrazo a Jorjo También Si hombre es que voy por Analfabético Iliam Tenemos también a Haxu J Javi Jorjo por supuesto Abracitos enormes Muchas gracias por el chivatazo José Manuel José Único Juan de 30 a 50 Autor del Lager Y todas esas cosas Que ven ustedes Aquí en el canal Como la intro Obra de Juan de 30 a 50 Siempre agradecido Mamen 16 Mazepa 79 Montpeo 81 MSL MSL RML MS Mariana Fe Nexum Paleto 1972 Play Tower Santiago Valero Abrazo tremendo para Santiago Valero The Long Earth Barnard Vergio Por supuesto David Que el jueves Si tendremos aquí de nuevo Super Famicom En este caso Con David Vergio Vengador Tóxico Yayo Gamer Z80 U cerca Llega también A última Graz Zeta Coast ZX Y Frenf En fin A todos Como siempre Muchísimas gracias Por haber pasado este rato Con nosotros Mañana espero Que lleguemos en tiempo y forma Y si no puede empezar ellos solo Por ahí dice Que cuente los Donete Que los cuente Yo solo he cogido uno Y el otro ha sido de engaño El otro ha sido de engaño Yo solo he cogido uno Está grabado O sea no puede robar Ahora cuando acabe Y muchísimas gracias A todos los muchachos Como siempre De verdad Muchísimas gracias Un placer estar con todos vosotros Y si quieres despedir Bueno chicos Pues aquí La curranta se despide Os manda mucho mucho amor A jamor Con H Y que descanséis mucho Y tengáis muy buena noche Y buena salud Adiós 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 Adiós